Oye tú, sí, tú, hey, no, no te voy a matar, hey tú, dime, has visto una vaca? No, no he visto vaca. Hola a todos, Bishop Chabek aquí, eh, si se acuerdan, regresamos de nuestra grieta, y aquí estamos llegando a casa, así que vamos para ella. Hogar, dulce hogar, después de tantos días, ya ni me acordaba cómo llegar a tu casa, a mi casita, a mi linda casita. ¿Quién dejó la puerta abierta? ¿Quién entró? ¿Cómo puede ser? Interesante, interesante, tante. Qué bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Nada? ¿Acá? ¿Nada? Ok. A ver. Necesitamos madera. Madera, no tengo nada de madera. Pero bueno. Vamos a poner a cocinar esto. Vamos a poner esto acá. Otro chest, otro baúl, cofre. Pero bueno. Ok. Vamos a poner nuestros tesoros aquí. Obsidiana para hacer nuestro portal al Nether. Vamos a poner las piedritas juntas, para que no se sientan mal. Esto así. El iron, el hierro, ok. ¿Qué más? Tierra, acá. Y ahora, yo creo que vamos a tener que ir a buscar más madera. ¿Cómo vamos de comida? ¿Tenemos algo de comida acá? Podemos hacer sopitas. Hagamos sopitas. Rapidito, hagamos sopitas, sopitas. Esto se hace así. Pero no gastemos todo, porque... Les quiero enseñar... Vamos a poner dos, vamos a dejar un hito, vamos a poner dos, vamos a dejar un hito. Y dos sopitas más. Oh. Me olvidé de coger eso. Pero bueno, ya va a venir. Acá está. Ok. Esto puedo ponerlo aquí. Deberíamos hacer un techo para esta casa, para hacerle más simpático que esto. Porque fue medio al apurillo que hicimos. Ok. Podríamos construir cosas. Pero bueno. Yo lo que creo que vamos a hacer es... Primero, madera. Madera, madera, madera. Después... Ah, mira lo que vamos a hacer. Ja, ja, ja. Así creo que era. Y esto acá y acá. No. A ver. Con madera. Creo que vamos a necesitar madera. ¿Qué es esto? Ah, esto es carbón. Por eso no funciona. No. Ch. Ah. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a poner carbón acá. Y vamos a coger esto así. Y lo vamos a hacer así. Creo que era así. 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 Y así. Y así. No. 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 Creo que necesitamos madera. Quiero hacer una mesa de encantamiento. Y eso se hace. Veamos. Vamos a ver cómo se hace el encantamiento. Todo. Estoy viendo en el internet. Ja, ja. Eh. Ahí está. Ah, me falta un librito. Un librito. Me falta. Oh, oh, oh. Bueno. Vamos a buscar para hacer papel. Tenemos. No tenemos. Tampoco necesitamos vaquitas. Matar vaquitas para el cuero. Dejemos esto acá. Vamos a la comida por acá. Y los metales preciosos acá. Seamos un poquito más ordenados. Terminados. Ajá. Esto tenemos que llevarnos. Vamos a poner la comidita aquí por si acaso. Para llevarnos después. A ver. Primero la madera. Ahí tenemos que ver. Veamos. Yo creo que encontramos caña de azúcar por acá para hacer el papel. Pin. Saltemos. Si no me equivoco. Ay, ay. Vamos a hacer papel y necesitamos encontrar vaquitas. Ok. ¿Y por qué no has crecido? Hace tiempo que te planté. ¿Ah? Es como que no ha pasado el tiempo acá. Mira los árboles. Están demorando. Están demorando. Ok. Lo que vamos a hacer es... Mi mouse está fastidiando. Vamos a plantar un poquito más. Dejamos así. Vamos a buscar un muu. Vamos a buscar un muu. A ver si encontramos un muu. No tiras a caer de nuevo en el hueco. No te caigas de nuevo en el hueco. ¿Dónde habrá un muu? Una vaquita muu muu. Muy bonita. Una vaquita muy bonita. Mira que hay más. Ja, ja. Vamos a hacer así. Ok. Ok. Coca, 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 Coca. Oh. Conseguí mi... Sí. Tengo un saco de tinta. Vamos. Yo necesito una vaquita. ¿Dónde hay una vaquita? Por aquí debe haber una vaquita. Muu. Una vaca. Muu. Yo quiero vaca. Muu. ¿No? Mira que... ¿Qué será que no hay mil vacas? Gritemos. ¡Muuuuchas vacas quiero! ¿Dónde están? No veo vacas. Mira los caballos de arriba. Bueno. Yo creo que vamos a tener que talar árboles. Así. Vamos a talar los árboles. Parte de Minecraft. Come on. No puedo alcanzar. Vamos a poner esto aquí. Vamos a dejar mi azúcar por acá. Vamos a utilizar esto. Otro más. No me digan que se va a hacer ya de noche tan rápido. Si no hemos pasado ni... No hemos tenido ni... Cinco minutos de juego y ya quiero hacerse de noche. Otro. Arta. Maderita. Arta. Ah. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Vamos a plantar los arbolitos. Muy bonitos. Ajá. Acá. Quiero otro tipo de madera. Mira ese árbol está largo. No creo que me dan... No creo que dan manzanas esos, ¿no? Bueno. Vamos a buscar esto. Ahí estaba el otro. Ok. Para no sentirme mal. Ahí está. Cortemos. ¿Dónde estás? Carpintero. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ah. Falto otro. ¿Y eso qué me hizo? Una escalerita. Ok. Vamos a hacer así. Porque tal vez hagamos de esta madera el techo. Le hacemos un techito claro a la casa. ¿Qué dicen? Ah. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo quiero una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Ay, qué vaca tan salada. Mira, un pollito. Otro pollito. ¿Sabes lo que pasa con los pollitos? Es que te dan huevitos y mueren. Ajá. Otro pollito. Otro pollito. Bonito. Eso. Ok. Oye, tú. Sí, tú. Ey. No, no te voy a matar. Ey, tú. Dime. ¿Has visto una vaca? No, no he visto vaca. ¿Y tú? Vamos a cocinar los pollos. Vamos a ver. Vamos a sacar una gallina de aquí. A ver. No, no hubo gallina. Ah, vaca, vaca, vaca. ¿Dónde estás, vaquita? No, no hay vaca. Bueno. Vamos a cocinar los pollos. Un pollito frito, un pollito cocinado. No nos iría nada malo. Ok, ahí tengo madera. Ey, 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 guaje. Parece borracho. Perfecto. Ahora ya con la mente despejada. Vamos a... Vamos a hacer así. Vamos a guardar un poquito. Ya. Esto me lo guardo por aquí. Vamos a hacer un poco de papel. Si es que pones uno, sacas azuquita. Y si pones tres, haces un librito. Unas hojitas. Ok, vamos a guardar esto. Necesitamos, para el lomo del libro, necesitamos un poco de cuerito. Y el cuerito se saca de las vaquitas. Así que vamos. Vamos a poner mi pollo. Un pollito por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Seis palitos para el pollito. Esto... A ver. Vamos a enseñarle a hacer flechas. Ponemos aquí esto, acá esto, y acá esto. Y producimos flechas. Cuatro, cuatro, ocho, doce, dieciséis. Que bien, puedo contar. Puedo leer los numeritos. Soy un hombre bien inteligente. Ok. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner la tinta por aquí. Acá tengo más flechas y más cosas. Pero esto necesito... De una vez hagámoslo. Vamos a hacer un mechero. Veamos un mechero. Se pone esto. A ver, veamos cómo se llama. En español. A mí me gusta el lenguaje en español. Vamos a ponerlo... Ahí. Hecho. Hecho. Volver al juego. Le llaman pedernal. Le ponemos pedernal ahí. Y ponemos un hierrito, un lingote de hierro. Y se hace un mechero. ¿Y qué haces con el mechero? Puedes... Incendiar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy! Me quemé, me quemé, me quemé. ¡Qué burrito! El chiquito se consumió la madera. Por demostrar. Bueno. Vamos a ponerle así. Aquí no ha pasado nada. Debería haber demostrado afuera, ¿no es cierto? Pero... Vamos por acá. Vamos a ver si es que encontramos una vaquita lechera. ¡Mu! ¡Ey! ¡Hay un mu aquí! ¡Hola, mu! ¡Mu! ¡Hola! ¿Me vas a perdonar? Mmm... Digamos... Que necesito tu... ¡Piel! ¡Yes! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Logro obtenido! ¡Chupavacas! ¡Yo no soy chupavaca! Otro, otro. Así. Por detrás. ¡Pum! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me la comí de una! Ok. Y a ti te dejo tranquila. Ok. Vamos por acá. Me levanto... ¡Uru-pim! ¡Tarapum! ¡Para... ¡Para-pim! ¡Para-pum! Y vamos a hacer el... Encantamiento. ¡Ja, ja! Tenemos que expandir la casa. Por ahora estamos bien. ¿Dónde le vamos a poner? ¡Aquí! ¡Aca! ¡Alla! ¡Por allá! No. No le vamos a poner en ningún lado porque necesitamos librerías. Ok. ¡U-i! ¡U-i! ¡Tan-taran! ¡Tan-tan-tan-tan-tan! ¡Tan! 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 ¡Oh! Sorry. Me olvidé una cosa. Primero hay que hacer el libro, ¿no es cierto? Entonces cogemos esto. Lo ponemos así. Y ponemos esto aquí. Un cuerito. Y ponemos tres así. Y tenemos un librito. Y ahora sí. Ahora sí te pone el librito. Y uno acá. Otro acá. Y ponemos un a dos, a tres, a cuatro. Y... Mesa de encantamientos. ¡Chin, chin! ¡Hechicero! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Todo un hechicero tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que buscar también un sitio donde hacer nuestro portal al Nether. ¡Al más o yo! ¡Al más acá! Bueno. Ya vamos a ver qué teníamos cocinado aquí. Los chopitos, los pollitos. Vamos a poner eso acá. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá los lingotes de esto. Necesito eso. Uno. Dos. Me va a faltar. Ok. No importa. Porque este lo pongo acá. Hay una lágrima cayó en la arena. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer más cosas. Vamos. Tres, dos. Tres, dos. ¿Qué más? A ver. Podríamos comenzar a hacer el techo, pero no. Quiero, quiero... ¿Cómo va mi...? Eh... Grevas de hierro. Pantalones, peto, casco, botas. ¿Qué? Tan. Ya está. Bueno, acá. Tsssss. Damos la vuelta. Tsssss. ¡Ajá! Ya tenemos nuestro barbecue. Mmm. Delicioso. Delicioso. Yummy, yummy. A ver. Ponemos esto acá. Pongamos esto acá para hacer el techito. Tenemos... Ok. No sé dónde vamos a hacer reportar todavía, pero quiero hacer algo. Vamos a ver cómo estamos. Yo creo que estamos bien. Mechero de gana me lo traigo. No gastemos mechero para nada. ¿Ve qué brazo más grande y largo tengo? Y ahora sí. Cierro la puerta. Ya le puse seguro para que nadie se entre. Y ahora sí. Les voy a enseñar un truqui. Tiri. Titi. 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 Vamos a hacer así. Comamos por si acaso. Y a mí. Cerdito cocinadito. No. Oh. Inunde todo. Ok. Ok. Recupere mi agua. Y ahora nos vamos así para abajo. Ah. Ah, tengo que salir un poco, ya estoy, eso debería bajarse, ya está bajando, jejeje. Ok, hemos bajado. Jejejeje, mi ascensor de agua. A ver que hay por acá. Hay uno por acá, otro por acá. Esto es lo que quería ver que hay. Ok. Ok. Ok, sorry. No he estado hablando mucho porque quiero ver qué es lo que... No quería caerme por aquí. Por aquí vine. Me voy a subir para acá, para acá, para acá. Aquí, acá. Otro. Ay, caramba, que me tienes loco. Que me tienes loco, muchacho, muchacho. Me tienes loco. Que por aquí me caí. Ajá. Por aquí me caí. Yo quería irme para allá. Ok. Vamos a poner esto acá. Así. Esto está muy, muy interesante. Muy interesante. Ok. A ver. Me gusta, me gusta explorar las cuevas. A ver. Está. Ahí, hay otro. Sí. Está como claro. Está bien claro, claro. Para ustedes no ha de estar tan claro. Pero bueno. Oh, esto está muy bonito, muy bonito, necesitamos un poquito más, oh, y hay otro, ok, hecho, a ver primero vamos a usar estas ocho, oigo burbujas, oh, esto está fantástico, 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 qué bueno sería que se reuniera con el otro, a ver, oh, esto está maravilloso, esto se va para abajo, para abajo, para abajo, ¿se puede entrar por acá? Oh, no, ok, hemos ido por aquí, por allá, vamos a ir ahí, ah, 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 aquí salimos a la, a la cascadita de, ajá, Oh, la noche, la noche se viene, ajá, fuimos por allá, por acá, por aquí, ok, vamos a venir a buscar recursos, veamos por aquí que hay, Vamos al mismo sitio, por diferentes partes, o es esto diferente, ok, perfecto, ok, vamos a ver que hay por acá, Ok, por aquí me vine, muy bien, ahora quiero meterme para allá, para acá, a ver que hay. Vamos a ver a dónde vamos, a ver a dónde vamos, A ver a dónde vamos, interesante, acá hay más recursos, Vamos a ver a dónde vamos, varire a dónde vamos, varire a dónde vamos, ¿verdad? No me deja. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Come on! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Estás perdiendo tiempo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¿Hay luz acá? ¿Hay luz? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡En el foto! ¡En el foto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¿A dónde sale esto? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo creo que estamos cerca de la casa! ¿No digo? ¡Oh, no! ¡Caramba! Y no te vi. Gracias por los recursos, mi querido amigo. Muchas gracias. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Es Plutón, ¿no es cierto? ¿Te asustó a ti también o no? A mí me asustó a ti. No parece haberte asustado mucho. ¿Mmm? Ok. ¿Dónde estamos? Sería interesante descubrir... ¿Dónde salimos? Ahí está la casa. ¡Ja, ja! Ok. Ok, ok. Entonces, por acá. Muy bien. Muy bien. ¿Sí vieron? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Exploramos esa. Tenemos que buscar los recursos de alguna manera. Y nos vamos. Cuidado que te caigas, ¿ah? Oh, mira, un amigo. Un amigo está por acá. Mi querido... ¡Pam! ¡No, no, no, no! ¡Awe! Ok. Creaste otra entrada, mira. Ay, ¿por qué son tan lindos los Creepers, ah? ¿Y ahora viene otro? Oye, están dedicados, ¿ah? Que no quiero morir. ¿Y otro más? ¡Cara, va, va! ¿Otro más? ¡No! ¡Ah! Este sí que me va a matar. ¡Ándale! Reaparecer. Sí, reaparecer. Ya reapareceré en otro lado. Vamos a recolectar todas las cositas. ¡Eso! ¡Y lleva, lleva, lleva! ¡Caaramba! Perdimos algunas cosas. Pero bueno, vamos. ¡Eso! Ponte aquí. Otro más. ¡Ándale! Tengo que recuperar mis cosas. Tengo que recuperar mis cosas. Sí, todavía tengo cosas acá, ¿ves? Yo sabía, yo sabía. Todavía me faltan. ¡Ándale! ¡Contra! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ya! Ok, ahora sí no me fastidies Tengo que recuperar todas mis cosas ¡Caramba! Tal vez perdí el casco Vamos a ver Todavía hay cosas por acá ¡Ja ja! ¿Qué más hay? ¡Dos veces me mataron estos tontos! ¡Estos tontos me mataron dos veces! ¡No tienen derecho! ¡Caramba! Y yo que no quería hacer nada A ver, acá está A ver, tengo, tengo, tengo ¡Tú no tienes nada! ¡Tengo todas mis cosas en mis bolsillos! ¡Caramba! Todo lo que destruyen estos Odio, odio, odio a esas cosas verdes ¡Sí! ¡Las odio! Ok Espero no tenemos las cosas Creo que todo Y no quiero arbolito de ninguna clase Y vamos a dejarlo ¡Ay! Para dormirnos a la casa ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y en dónde está ese creeper malvado Que suena lo que estaba por aquí? Que no me sorprenda ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué suena ps? ¿Qué suena ps? ¿Qué suena ps? No me digas que hay un creepercillo por aquí Ok No más No más No más No más Tengo 17 de los huesos Ok Muchas gracias Por ver este episodio En el cual Hemos quedado Magullados Mírenme Tengo uno en el cuello Y uno en el brazo Ok Bueno, mucho drama Mucho drama Para nada Queridos amigos Les dejo Que pasen muy bien Y hasta la próxima No se olviden de dejarme sus likes Y suscríbanse Les quiero Vaya Que sin ustedes No hay nada Adiós No se olviden Likes Suscribe Suscríbanse Y suscríbanse Adiós Y suscríbanse 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 Gracias por ver el video.